Hola que tal amigos del canal de youtube lucha la mejor lucha espero que estén muy bien El día de hoy les traigo el día que tuve playtime con mis alquijano Videos oxigenados y antes de empezar el video pues quiero decirles que Creo que el video de preguntas y respuestas no se va a poder subir porque la cámara se fregó Y pues por obvias razones es que no se va a poder subir pero yo creo que voy a hacer una colaboración con Naomi Núñez También obviamente si ella quiere así es que comenzamos Yo pues apenas tenía como 75 suscriptores todavía no me acuerdo o 100 por ahí no me acuerdo Y pues ella tenía fama o sea que pues él le empezó más que yo o sea antes de tiempo más que yo Entonces dio una información de Penta el 0M Y el video dice desmintiendo a Penta el 0M Porque Penta dijo en lucha bueno un rollo que se armó Y él lo desmintió entonces por este medio no tienes que engañar a la gente Y vio su oxigenados lo hizo Dio una información mal que tenía un hermano que se llamaba Fuego que su papá era un luchador O sea X cosas que ni cierto Eh otra cosa eh pues ya le comentaba que va todo tan una grosería Pendejo Porque 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 me enojó mucho pues que si él está en este medio Eh sabe que pues tienes que decir la verdad Eh no nomás por agarrar fama tienes que decir no Tienes que decir la verdad no nomás por agarrar fama Entonces pues yo recuerdo que mi video estaba ganando O sea como ahorita un poco más de calidad Y eh me dice pendejo y tú te atreves a decirme eso cuando tú dices estos videos Y era un temesón que subí no me acuerdo que Y pues obviamente que el vato compare los años que tiene él con qué edita O sea y con qué edito yo y los años que tengo yo Y apenas recién cumplidos un año Eh pues me peleé con él Que nos da por vía messenger Pues nos agarramos fuerte Hace poquito me mandó una indirecta en un video Está bien Hazme fama Está bien por ti Eh la verdad es que volvió a abrir una herida muy fuerte Que pues había Eh tirándome una indirecta a mí Pues qué bueno qué bueno que me tires indirectas Eh está bien está súper bien Eh me voy a preocupar cuando la gente ya no habla de mí Ahí sí me voy a preocupar No te preocupes mi salquejano No me afecta tu comentario Es más me sirve de fama Y eh pues esa fue la razón Por la cual me peleé con videos oxigenados Espero les haya gustado mi historia Dale like si te gustó Suscríbete a Naomi Núñez Que pues voy a ver si se hace una colaboración Eh suscríbete Al canal Comparte Pronto subiré luchadores Sin más que a la parte 2 Ahí vienen las preguntas y respuestas Con Naomi Núñez Y aquí obviamente Eh Y vienen muchas Muchos proyectos para este 2018 Así es que Pues si les gustó mi historia Dame like Y hasta la próxima Bye